¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Voy a mandarle nada más la liga a Maritoni, que es mi brazo derecho aquí en la academia. Y vamos, voy a preparar el Facebook Live, nada más denme un momentito. No, no se pongo el problema en la playera de Richway. Julián sí. ¡Ah, bonita! Está bien, está perfecto. Déjenme lo pongo aquí. Vas a ponerlo. Igual, como les había dicho, es cosa de esperar unos minutitos. Hay unos 4 o 5 minutos a que empiece a llegar gente, pero ya voy a empezar a aquí a streamearlo. ahí está normalmente como cuánta gente se mete ahorita estamos en doble dígito, se meten 10, 15 personas, este, variando en realidad son pocas, pero pues queremos queremos verlo aumentando poco a poco en cada uno de estos eventos, y está padre porque la gente sí, o sea se involucra y todo, entonces aunque no son muchos la gente se interesa y demás entonces aquí voy a poner ya estamos en vivo, a ver, perfecto aquí estamos y están ahorita en están ahí en la bahía, verdad de San Francisco ¿no? están en Silicon Valley sí, creo que Jorge se salió bueno, no pasa nada, estamos literalmente a tiempo, oye Julián, muchas gracias bienvenido, este ya nos había platicado Jorge que tú eres este que maneja todo el tema de tecnología toda la parte de la programación, así es que es un honor tenerte aquí con nosotros el honor es mío buenísimo, ahorita ya se va a empezar a conectar este, algo de gente ahí está otra vez, Jorge ahorita se conecta más este, como le decía a Jorge, bueno, pues la idea era es, este, platicar un poquito sobre ustedes, sobre su historia ¿no? que están haciendo ahorita eventualmente si hay dudas técnicas nos vamos a meter un poco a temas de programación, pero quizás de preferencia muy superficialmente para que pues la la mayoría del público pueda entenderlo entonces ahí yo este voy a ir moderando la conversación un poco y si quieren ahorita que tengamos a dos o tres personas más pero ya empiezo la la plática entonces mientras pues siéntanse siéntanse cómodos y ahí este voy a ir moderando tengo aquí también la página de de Breach Fry y voy a poner el videíto que tienen de de promo de hace unos meses que me gustó bastante eh ahí como en el el fondo déjame Breach Fry perfecto ya está aquí Maritoni hola Maritoni ¿cómo estás? hola ¿bien ustedes? bien muchas gracias aquí están este Julián y y Jorge son del equipo de Breach Fry están allá en en la Bay Area de San Francisco se fueron hacía mucho tiempo a hacer hacerle en grande y le están pegando muy bien con con la aplicación y pues bueno se han expandido bastante ¿no? últimamente super felicidades pues ya ya queremos saber más perfecto este les pedía a Jorge y Julián que nos aguantaran hasta el 05 yo creo ya este arrancamos por ahí sin problema perfecto esperamos ¿dónde estás ahorita Rich? estoy en Ciudad de México igual Maritoni este Roberto nos escucha desde Cancún pero ustedes están en el mismo lugar ¿no? Julián y Jorge ¿no? hola Bobby ¿qué tal? en Monterrey sí separados pero perfecto perdón amigo perdón estaba terminando de acostar a mi hija muy bien perfecto pues bienvenido igual este cualquier comentario sugerencia que tengas por ahí Bobby pues adelante Bobby es muy bueno contrato relaciones con clientes y demás pero pues también tiene muy buena muy buena idea de lo que está pasando en tendencias tecnológicas así es que seguramente tendrá comentarios interesantes bienvenido booten o boten ya tenemos ahí a más gente así es que poco a poco se irá incorporando una que otra persona aquí al webinar yo para los que se van incorporando voy a estar monitoreando el panel así es que cualquier duda comentario métalo al chat de preferencia si gustan hacer algo muy puntual yo les desbloqueo el micrófono y ya pueden hacer un comentario pero pues para mantener un cierto orden pero adelante pueden comentar y opinar en el momento que ustedes gusten la idea es que sea una conversación muy informal y que aprendamos un poco de la experiencia de Jorge y de Julián a partir de lo que han construido con Bridgeway entonces voy a dar todavía otro minutito y ya empezamos ok bueno pues ahí estamos está aquí Yorgos que se acaba de meter está Buten y pues como les comentaba poco a poco se va a ir incorporando algo de gente y ya compartí aquí en varios lugares el webinar así es que pues si les parece voy a empezar a platicar un poquito para romper el hielo y ya le paso la palabra a Julián y a Jorge ¿va? entonces voy a voy a quitarte también el el mute Julián o bueno tú en cuanto gustes platicar también puedes activarlo así es que pues sin mayor preámbulo permítanme un momentito les voy a poner el video de fondo de Bridgeway y vamos a ver share denme un segundo ahí está ahí están viendo todo en modo espejo bueno pues bienvenidos todos yo soy Ricardo Salas me da mucho gusto estar aquí con ustedes soy uno de los fundadores de esta academia de programación a la que hemos llamado Purple Cow como ya saben el nombre es muy simpático pero viene sobre todo de una doctrina de marketing que fundó Seth Rodin que era básicamente una analogía de cómo resaltar en un mercado muy competitivo y por eso tituló a su libro de Purple Cow entonces de ahí nuestro nombre estamos haciendo un esfuerzo de hacer todos los jueves un webinar gratuito con diferentes agentes de la economía digital gente que está haciendo cosas interesantes a través de startups de ideas disruptivas e innovadoras particularmente relacionadas a programación y habilidades digitales hoy tenemos el gusto de que nos acompañen Jorge Ríos él es el director de BridgeFly CEO de esta empresa y startup que está ahí en la Bay Area de Estados Unidos y también está Julián de la Horta él es CTO o director tecnológico de BridgeFly Julián nos va a platicar un poco de los cables y qué hay debajo de BridgeFly en unos momentos más adelante de la plática pero bueno todo el tema es que nos platiquen un poco de qué es lo que hace su startup cómo comenzaron la historia es muy interesante y qué lecciones podemos aprender de ellos que se dedican a la interconectividad en tiempos tan complejos como son los tiempos del COVID-19 muy a grosso modo y para romper el diálogo les platico que BridgeFly es una startup mexicana que se dedica a conectar a la gente que no tiene una conexión a internet la forma en la que ellos lo hacen es permitiendo o habilitando conexiones entre dispositivos móviles de tal suerte que si una persona está en un concierto en una área de desastres o en alguna catástrofe uno pueda mandar mensajes a otra persona mensajes de texto renteando un teléfono a otro BridgeFly pues ya ha hecho mucho en Silicon Valley y ha dejado una gran huella y es la primera startup en hacer este tipo de propuestas así es que pues les doy la bienvenida a Jorge y a Julián gracias por estar en esta Tech Talk de Propocao ¿cómo están? ¿qué tal Jorge? ¿qué tal Julián? ahí estás Jorge estás este bueno y si quieres tú romper el diálogo Julián también adelante the floor is yours como dicen por allá ya perdón ahí estamos perfecto ya te escuchamos estamos muy contentos de estar aquí somos Jorge Ríos el servidor y Julián somos fundadores de la empresa BridgeFly este me escucho bien siento que se está cortando un poquito ¿estamos bien? la señal es un poquito baja pero te escuchas fluido si veo que te trabas o algo así yo complemento un poco pero adelante sin tema ok perfecto este y bueno somos un equipo somos una empresa americana sin embargo todo el equipo es mexicano y estamos muy orgullosos de poder estar representando al país y de estar apoyando a iniciativas como esta muchas gracias Jorge ustedes tienen una historia bien interesante porque la primera vez que me tocó platicar con ustedes después durante una entrevista cuando yo trabajaba en medios y me acuerdo que platicaban los orígenes de BridgeFly que empezó todo si bien recuerdo en un autobús startup pero algo así que creo que hace pues esta historia todavía más interesante no sé si nos puedes compartir eso como a modo de entender el contexto ¿no? de cómo empezó BridgeFly sí, claro yo ya había terminado con mi primera empresa y estaba buscando qué hacer a ver qué seguía y en eso apliqué a un hackathon un concurso internacional de tecnología que se llama Startup Bus ahí se llama Startup Bus en el 2014 y el concurso básicamente consistía de partir de la Ciudad de México un autobús de 45 personas esas 45 personas hicieron 4, 5, 6 equipos no recuerdo y en el camino a San Antonio Texas ahí teníamos que ir construyendo un producto y ahí en San Antonio íbamos a competir con equipos de Nueva York de San Francisco de Canadá de Boston etcétera entonces ahí nace BridgeFly porque nosotros éramos el único autobús de todos eran me parece 15 autobuses que no tenía este wifi y entonces estábamos en camino de la Ciudad de México a Monterrey por ejemplo y no había no había no teníamos señal no podíamos trabajar entonces ahí se nos ocurre crear algún producto que pudiéramos utilizar que no dependiera del internet sin embargo nos mantuviera conectados entonces ahí nace BridgeFly como concepto en la forma de una aplicación móvil que todavía pueden descargar el día de hoy es similar a WhatsApp pero funciona con o sin internet y con el tiempo fue evolucionando este concepto pasamos de hacer una aplicación a hacer un SDK que es básicamente un paquete de software que le vendemos a las empresas para poder hacer que sus propias aplicaciones funcionen sin internet pero si nacimos en un autobús fantástico esa es parte de la historia me hace muy muy padre porque además tenemos tenemos un brazo muy conectado al emprendimiento que es nuestro programa es un podcast sobre emprendimiento que se llama Exponente en el cual ustedes ya estuvieron pero siempre es muy emocionante ver como muchas de las grandes empresas digitales empezaron de una semilla pequeñita pero que particularmente se enfocaba en resolver un problema del momento que eventualmente se volvió un problema que mucha más gente comparte o más bien se dieron cuenta que este era un problema que evidentemente era totalmente omnipresente ¿no? esto fue así ya varios años pero ¿dónde o cómo están parados ahora como Bridgeway? tú dices que iniciaron como una aplicación y ahora son un SDK no sé si nos vas a aclarar un poquito como precisamente qué hacían al principio a través de la aplicación y qué servicios empezaron a desarrollar después con el tiempo como ya migrando hacia atender empresas sí eso es se me escuchó bien ¿verdad? sí adelante Julián perfecto en los inicios de Bridgeway comenzamos como una aplicación de mensajería de tanto online como offline y empezamos a sacar la aplicación mensajero donde se mezclaban los dos tipos de mensajes se podía recibir mensajes online y también distribuirlos tipo offline con el paso del tiempo pues nos dimos cuenta que tendríamos grandes competidores como Facebook Messenger Whatsapp y demás aplicaciones muy populares que realmente tienen ya su nicho de mercado bien definido y nosotros entrar como como competidor de mensajería de texto pues era un gran reto ¿no? de ahí tuvimos que pivotear nuevamente y nos dimos cuenta que hay una necesidad acerca de la conectividad hoy en día estar conectados es una de las cosas que que a la gente le gusta más no pasa mucho tiempo sin estar mandando un mensaje o o alguna necesidad ¿no? de platicar con alguien etcétera entonces en el escenario donde no existe alguna conectividad en internet pero más en cambio está la necesidad de tal vez enviar un mensaje o un paquete de ahí surgió la idea de separar el SDK que es aquel motorcito que te ayuda a hacer las conexiones offline y enviar tus paquetes en los nodos que se crea la red mesh todos los que tengan instalado el SDK entonces separamos la aplicación del SDK más bien en cambio la aplicación sigue siendo como un caso de éxito donde el SDK funciona aún siendo una mensajería pero ahorita estamos enfocándonos también en el desarrollo y en la propagación de nuestro SDK que queremos que más gente tenga la oportunidad de que sus aplicaciones puedan utilizar nuestro software de conectividad offline y nos hemos encontrado muy buenas opiniones y también muy buenos escenarios y casos de uso que creo que nos ha motivado cada vez más en desarrollar esa tecnología y pues bueno no vamos a dejar la aplicación la del mensajero tampoco vamos a olvidar el SDK sino que los dos son parte de Bridgeway y creo que hacen una muy buena mancuerna entre los dos como casos de éxito y casos de uso que bueno gracias por aclarar esa esa parte Julián algo que me gustaría reiterar para la gente que se está uniendo ahorita a la plática bienvenidos ahí veo que está Jorge Juan Carlos Luis Yorgos otra vez David bienvenido David Álvarez y pues bueno a toda la gente que se va que se va sumando estamos hablando con Bridgeway Bridgeway es una startup 100% mexicana que sin embargo opera desde Estados Unidos pero está hecha con talento mexicano y se dedica básicamente a conectar a la gente que no tiene una red de internet ya sea una red móvil o wifi para poder principalmente mandar mensajes esto lo que a mí más me me impresionaba era que como un usuario no muy tecnológico o que no entendía mucho de tecnología en su momento decir oye esto está muy interesante porque quiere decir que si yo estoy en un concierto y yo iba y todavía voy bueno espero que todavía pueda irme a conciertos pero yo iba mucho a conciertos y siempre sucedía el aquel tema muy común que se te trababa la red o sencillamente la red se saturaba y no podía hablar con entonces empezaba cuando los conocía a ustedes dije pero claro se puede usar aquí y puedo comunicarme con gente que tenga la aplicación pero la condición es que ellos tengan también la aplicación sin embargo me gustaría preguntarles ¿qué tan fácil puede desarrollar una una plataforma o una infraestructura digital que permitiera ese tipo de comunicación ¿cómo es que puedes usar otros teléfonos celulares como antenas repetidoras para poder mandar un mensaje entre personas ¿no? ¿cómo puedes utilizar teléfonos de terceros con esa libertad y sin que los usuarios necesariamente sepan ¿no? si yo estoy hablando de aquí a dos o tres kilómetros no sé si Jorge o si Julián quiera responder sí pues en realidad o le lo explico mejor y pues en realidad fue un reto bastante grande de solucionar y enfrentar principalmente pues porque en una clase no podemos como trabajar en un dispositivo sin que tú des la autorización de que el SDK o la aplicación esté funcionando entonces prácticamente el universo de los posibles nodos en una red que nosotros vayamos armando sabe ¿no? que pueden ser un nodo de una red y pueden ser transmisores perdón de diferentes paquetes en la misma red y esto ha sido bastante interesante porque las limitaciones pues bueno solamente es por el número de dispositivos que esto puede crecer también en distancia como en aglomeraciones y hemos tenido bastante respuesta de diferentes implementaciones en las que nos han utilizado y mucha gente también ha participado en este tipo de redes sí fue complicado fue complejo sobre todo porque hay dispositivos que no son de gama alta ¿no? y BridgeWide funciona incluso con dispositivos de gama media alta ¿no? entonces aparte en las particiones de Android y pues bueno en iOS no tuvimos tanto problema porque tiene muy buen muy buena performance muy buena capacidad de sus teléfonos entonces que fue un poquito más complicado en sistemas creativos de Android porque hay muchas particiones en diferentes tipos de teléfonos entonces fue un reto bastante interesante que tuvimos que calibrar y hacer pruebas de campo y hacer pruebas de locales de distancia de latencia fue todo un reto ¿no? entonces hoy en día ya tenemos un SDK bastante estable ya está muy muy probado pero aún así seguimos teniendo diferentes retos que conforme avanza la tecnología y conforme van cambiando los dispositivos nosotros tenemos que adaptarnos y gracias a eso pues ha mutado bastante el SDK de entrada pues sí es un reto interesante todavía hasta el día de hoy sigue siendo interesante y ahí está ¿no? ahí está un mercado que nosotros estamos cubriendo que es el mercado de offline ok una pregunta breve antes de pasar algo con Jorge que creo que podría ser interesante que fueron esos primeros pasos ¿no? o sea me gustaría ver como qué conocimientos tecnológicos tenía cada uno y pues cómo fue que echaron esto a andar en términos pues de que jalara ¿no? la aplicación pero antes de eso me gustaría preguntarte si nos puedes aclarar así en peras y manzanas ¿qué es un SDK? o a la gente que no está familiarizada con esto ¿cómo le explicarías un SDK? ¿no? Sí es un software que puedes utilizar sus diferentes funciones y características que ofrece pues el kit ¿no? en nuestro caso nosotros ofrecemos la posibilidad de que puedas crear redes mesh y conexiones sin necesidad de internet y puedas enviar paquetes puedes enviar también datos binarios en esta red y es absolutamente privado funciona también está encriptado tiene un nivel de seguridad de inscripción entonces ustedes pueden instalar hoy en día métanse a bridgeway.me pueden descargar allí el SDK se registran generando su licencia y en cinco pasos ustedes ya están creando redes mesh y enviando paquetes por la red mesh muy sencillo de utilizar tengo aquí la voy a compartir brevemente pantalla para que los que nos están viendo sepan cuál es la página de bridgeway es bridgeway.me o bridgeway.me para todos los que estén interesados y quieran tener el contexto la verdad está muy interesante lo que hace bridgeway y sobre todo probarlo así empíricamente si ustedes lo lo descargan y desconectan su internet y su internet móvil o su red de wifi pueden mandar mensajes y es algo que para gente que no está familiarizado con un SDK o este tipo de redes offline pues es bastante bastante interesante entonces bueno pues me voy a me voy a regresar aquí con ustedes estimado George yo te quería preguntar algo como que a lo mejor es así muy básico pero creo que es es padre cuando eres un emprendedor digital tienes muchísimos retos y parte de ellos es hacer que jale tu producto ¿cómo fue eso? yo sé que diseñaron algo sencillo pero que lograron probar durante este trayecto en autobús la primera vez que se subieron al Startup Bus que su producto jalaba pero no sé qué background o qué preparación más bien qué formación tenías tú antes pero pues ¿cómo fue enfrentarte ese primer reto de decir bueno pues ¿cómo hago que esto jale? pues el reto más grande fue que yo no tenía ni idea de cómo se ha funcionado porque yo no soy yo no soy técnico este afortunadamente afortunadamente he tenido a Julián 99% del tiempo que ha existido Bridgeway este sin embargo pues ha sido pues como todo en la vida de Bridge este es de de tener gente a tu alrededor que te complemente que tú tienes tus fortalezas tú sabes hacer nadie sabe hacer todo pero tú sabes hacer cierta cantidad de cosas y es importante especialmente cuando estás formando un equipo complementar y tratar de encontrar a la mejor gente posible que comparta la misma manera de pensar que tú que comparta tu visión más que nada y esa pasión que se necesita para ser terco y pasar por meses de no pagarte y pasar muchas subidas y bajadas este yo creo que ha sido eso nos complementamos muy bien Julián es extremadamente técnico yo soy extremadamente no técnico entonces creo que es una muy buena mancuerna y creo que esa es la base de toda startup y de la familia y de cualquier empresa es juntarte con reunir a gente que te complemente y que te haga mejor entonces pues fue así Julián se creaba lo suyo yo me encargaba de lo mío y afortunadamente seguimos vivos hoy pero sí fue mucho talacha yo creo que ya después de tantos años allá en Estados Unidos se puede decir que no solamente que la hicieron sino que ya están más que establecidos y triunfando en grande así es que bueno de entrada felicidades porque por ese lado yo los admiro mucho la verdad gracias y por cierto un breve comercial los que gustan seguir a Jorge Jorge es una gran cuenta en Twitter para seguir está como arroba Jorge Jorge Rips ¿estás este George? sí Jorge Rips porque pone muchas lecciones no solamente de emprendimiento sino pues cómo es la vida rifándotela en el ecosistema startup pero digital así es que pues le recomiendo que le echen un ojo porque me acuerdo que has puesto varios decálogos que me han servido personalmente así es que te lo agradezco ignoren los tweets que son intentos de comedia fallidos y hay otros que sí son más interesantes no genial genial que por cierto para la gente que bueno está interactuando o se está entrando o saliendo siéntanse libres a esta altura de la conversación si gustan plantearnos alguna inquietud o alguna duda a través del chat yo estaré moderando y estaré facilitando la conversación pero son bienvenidos a platicarnos a preguntarnos cualquier cosa no sé quizás si ahorita nos podamos meter en algo ligeramente técnico me gustaría meterme nada más a la primer capa de esto nosotros tenemos un par de programas en los que queremos acercar a la gente al mundo de la programación y a ciertas habilidades digitales pero queremos siempre permanecer por lo menos la intención todavía es ser esa primera capa de estudio para que la gente le pierda el miedo a aprender habilidades digitales básicas entonces me gustaría preguntarle a Julián ¿qué tipo de perfil tienes tú como experto tecnológico Julián? ¿cuáles digamos son tus tareas o las formaciones que tuviste que ir trabajando a lo largo de los años para poder desarrollar Bridgefight? creo que fueron algunos creo que lo primero que para mí me funcionó es de me gusta la tecnología me gusta lo que yo hago me gusta lo que me dedico he pasado horas y horas y horas y realmente pasa el tiempo y no siento el cansancio en ocasiones o sea tengo esa vocación tengo tengo me gusta ¿no? y en base a formación creo que es un poco de todo ¿no? porque yo comencé como desarrollador web recuerdo que trabajé un tiempo para un banco entonces empecé a empaparme a todo esto el ambiente de desarrollo y mis inicios mis bases pues son Java aprendí a utilizar el Java pero conforme fue cambiando los lenguajes de programación los programigmas también las herramientas y los frameworks que ahora ya son mucho más ágiles son bastante interesantes pues han obligado que a todo el ecosistema de así que los sistemas informativos se vayan adaptando entonces teniendo mis bases en el lenguaje de programación en Java pude adquirir bastantes bases y para adaptarme a los siguientes paradigmas de programación fue un poquito más sencillo ¿no? porque estaba todo esto de manejo de objetos y había también diferentes rutinas después ya se transformaron a diseño y modelado de datos y etc. Entonces adaptarme a las nuevas tecnologías pues sí fue una tarea un poco más sencilla ¿no? porque ya tenía esa vocación tenía ese conocimiento y cuando entré a BridgeWrite pues bueno de tener un ambiente totalmente backer desde web ahora había otro en aquel entonces era de las primeras que salían aplicaciones móvil solamente existían en aquel entonces lo más estable posible recuerdo que había estaba la BlackBerry en aquel entonces claro después IOS empezó a sacar sus aplicaciones entonces eso fue como fininos en aplicaciones móvil ¿no? empecé con BlackBerry luego empecé también con IOS y después salió Android en sus primeros inicios pues era muy muy divertido jugar con con todas las librerías de Android tú podías hacer lo que querías literal con el software y entonces fui formando como ese gusto por los dispositivos móviles y me encontré con varios retos ¿no? principalmente cambiar el paradigma de un ambiente web a un ambiente móvil ¿no? hay muchas limitaciones y la principal que yo creo que en aquel entonces ocurría mucho era la limitación de memoria y pues bueno ahí aprendí varias maneras de darle la vuelta a eso ¿no? pero creo que el lo que se necesita para para sobrevivir en este ambiente de tecnología es que te guste ¿no? principalmente eso que te guste que le des no te desanimes y conforme va pasando el tiempo la tecnología va cambiando y tú vas a necesitar que acoplarte a esa esa nueva tecnología ¿no? hoy en día pues bueno hago algo algo de todo ¿no? desde desde backend frontend aplicaciones mobile ios etc etc ¿no? pero todo fue en base a la experiencia que fui acumulando hacia atrás ¿no? antes de entrar muy interesante y muchas gracias por esa respuesta como digamos comentario al margen para todos los que todavía no están echándose clavado al mundo de la programación cuando platicamos de términos como frontend o backend voy a decir quizás un pecado pero bueno explicándole términos muy llanos pensemos en el frontend y el backend como la parte que tú ves digamos de una plataforma o una página web por ejemplo y el backend serían todos los cables o toda digamos toda la maquinaria que le hace trabajar y que está detrás y que nosotros no estamos viendo entonces sé que estoy haciendo un pecado y lo estoy minimizando mucho pero para efectos de simplificar la plática los quiero invitar a que lo piensen en esos términos a menos que me equivoque Julián pero corrígeme totalmente si le estoy regando está muy bien un comento resumido ah pues miren ahí está la analogía me gustaría preguntarle ahora a George porque aquí uno de nuestros escuchas nos plantea algo interesante nos dicen al principio de la plática comentaban que ya estaban ofertando el servicio de Bridgeby para empresas y la pregunta es ¿en qué tipo de empresas o sectores han tenido más demanda en cuanto a clientes y si tienen permitido compartirnos algunos casos de éxito o si nos pueden platicar a lo mejor de algún algún caso interesante en el cual ya hayan trabajado con empresas o organizaciones no sé si nos pueden compartir algo así claro Bridgeby en su mayoría ha sido usado en desastres naturales en protestas el año pasado fue el año de las protestas para nosotros y ahí aprendimos una lección muy valiosa que es tú no decides qué es tu producto y tú no decides para qué se va a usar o sea puedes tener una idea y puedes tener un plan de que sabes qué Bridgeby va a ser para estadios de fútbol pero al final del día los que van a decidir y definir eso son los usuarios entonces el año pasado nos hicimos como la app a la que la gente hacía referencia cuando iba a haber un movimiento social específicamente uno de los casos de éxito para nosotros que más nos dieron gusto fue la protesta en Hong Kong fue el año pasado y una cantidad increíble de personas descargó nuestra tecnología y la utilizó también un youtuber muy famoso DanTDM se llama es su usuario también creó una aplicación para poder irse de gira en estadios en el Reino Unido y ahí hizo eventos y hacía dinámicas dentro del estadio con miles de personas y podían estar interactuando y comunicándose entre sí gracias a nuestra tecnología que fue muy bonito y también en el sismo de desastre natural el sismo que hubo en Turquía el año pasado también muchísima gente descargó la aplicación y estuvimos trending ahí en Turquía en Kashmir en Irán en Hong Kong en el Ciudad de México otra vez entonces te digo seguimos aprendiendo muchísimo de la empresa seguimos aprendiendo cuál es nuestro siguiente mercado cuál es nuestro siguiente vertical porque te digo empezamos la empresa diciendo sabes que vamos a hacer para eventos y luego poco a poco la gente la fue utilizando para otras cosas y eso te abre los ojos muchísimo entonces eso nos hizo crecer como empresa porque dices sabes que si lo están usando en protestas tenemos que mejorar la seguridad si lo están usando en desastres naturales por ejemplo en el 2017 en la Ciudad de México tuvimos una cantidad increíble de descargas hay que mejorar la estabilidad si lo están usando en escuelas por ejemplo también hay que mejorar que sea más intuitivo que sea más como más joven la aplicación que no se vea tan seria entonces ya son cosas que vamos aprendiendo y gracias a que nuestros usuarios nos han ido enseñando somos de las poquitas empresas que tienen un enfoque B2B que nuestro producto está diseñado para vendérselo a las empresas pero que también tenemos un componente un producto que lo puede descargar cualquier persona entonces te digo somos muy afortunados porque podemos probar la tecnología que le vendemos a las empresas con usuarios de verdad entonces cuando nos sentamos a hablar con alguna empresa a tratar de hacer alguna venta les podemos decir esto ya fue probado por más de 1.6 millones de personas esas personas ya mostraron interés en descargarla en buscarla ¿sabes? o sea nosotros no hacemos casi nada de marketing todavía entonces la gente estas 1.6 millones de personas que creo que estamos llegando a 1.7 han sido completamente orgánicas o sea que ellos lo buscaron lo encontraron y lo utilizaron y eso hizo que se hiciera viral saliéramos en las noticias y demás pero todo ha sido afortunadamente ha sido basado en los usuarios en sí que eso es absolutamente cierto Julián y Jorge han aparecido ya varias veces si no me equivoco pero estoy casi seguro que los he visto varias veces TechCrunch Mashable y demás o sea están mucho en medios específicamente orientados a tecnología entonces eso habla muy bien de ustedes y aparte yo no sabía eso pero ya tener 1.7 millones de usuarios de forma orgánica es brutal ¿no? y de repente uno se creo que si vives en un país democrático relativamente democrático donde haya cierto grado de libertad de expresión y haya cierto grado de conexión internet es difícil entender lo relevante que este tipo de tecnologías son cuando no tienes internet o sea es muy fácil dar el internet por por hecho ¿no? entonces ahora que mencionabas las protestas en Hong Kong el caso de Turquía y además me puse a pensar pues claro efectivamente porque en algún lugar en el que por cualquier razón no puedas tener conectividad esto se vuelve una pues una una primera necesidad ¿no? entonces pues qué bonito que hayan tenido esas experiencias espero hayan resolvido la pregunta sí sí de hecho nada más para complementar eso que dices si nos hemos topado con muchísima somos empresa americana nos fuimos a Estados Unidos porque batallamos para cantar capital en México en aquel entonces entonces este había muchísimas personas que que no nos creían que esto era un problema de verdad porque ellos decían nos sentábamos a patear con algún fondo algún inversionista y nos decía pero yo siempre tengo internet pero en realidad o sea esto todo el mundo tiene internet ¿no? o sea en unos algunos meses algunos años todos vamos a tener 5G entonces esto en realidad no lo veo muy relevante y es algo que nosotros siempre nos nos impactaba muchísimo al principio este porque nosotros decíamos vete a la Ciudad de México vete a Monterrey o sea cualquier retras pero no que ahora mismo después de la Ciudad de México te quedas sin internet por un periodo de tiempo y es un problema mucho más grande de lo que nos damos cuenta porque hay escuelas hay hospitales este eventos masivos aeropuertos todo lo que tú quieras que la gente tiene un dispositivo o sea te vas al metro ahí en la Ciudad de México cualquier sitio en el metro y ves a gente pidiendo limosna porque tienen un celular y están viendo un video es increíble pero si conectamos a todas esas personas si las traemos si las traemos al mundo digital para que puedan hacer compras para que puedan recibir dinero para que puedan recibir alertas de algún sismo si te pierde un niño poder mandar alguna alerta este recibir información del clima lo que sea entonces podemos uno democratizar más la manera en la que la gente tiene acceso a la tecnología y también beneficiar a todas estas personas para que puedan crecer económica y socialmente e incluso si podemos salvar una que otra vida en el proceso es que mejor pero si es un problema que es muy interesante lo que dices porque no es un problema tan obvio para muchísimas personas sabes te digo hay muchísimas personas que nos han contestado con este tipo de cosas y nosotros decimos como salte tantito de tu burbuja ventas a la Ciudad de México y llegas al aeropuerto y no hay una cita nada no por supuesto y es algo curioso porque tú mencionas lo que fueron en Estados Unidos por temas de fondeo hiperestructura y demás pero me imagino que en Estados Unidos también era hasta cierto grado a veces difícil de explicar como este tipo de necesidades quizás a gente que no estuviera con ese enfoque que no supiera reconocer ese mercado sí 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 fue complejo al principio especialmente porque éramos un equipo sin experiencia en Estados Unidos o sea yo había tenido una empresa anterior pero no habíamos tenido nada de éxito con ella y la verdad es que no teníamos equipo así que tú dijeras se graduaron de Stanford o Sonics Google o esto y aquello es muy común allá no teníamos el producto nos fuimos sin producto o sea empezamos a vender el sueño allá y afortunadamente poco a poquito fuimos juntando capital y no sabíamos si existía un mercado sabíamos que había millones de personas que se quedaba sin acceso a internet por un sinfín de razones sin embargo no sabíamos si íbamos a poder crear una empresa alrededor de ello entonces teníamos muchísimas cosas en contra porque tuvimos muchísima suerte en principio la verdad a veces es nada más de estar en el lugar correcto en el momento correcto como nuestro primer cheque que también fue coincidencia luego lo platicamos pero sí hubo muchísima adversidad y eso de que todos tienen las mismas oportunidades no es verdad o sea haber nacido en el medio de Silicon Valley en Palo Alto por ejemplo y haberte graduado de Stanford y que tu papá sea mejor amigo de Mark and Reason por ejemplo pues no es lo mismo que Julián y Jorge Ríos que de Monterrey y de Toluca que se lanzan para allá para ver qué pasa entonces sí eso es una de las lecciones que aprendimos que aprendimos a la fuerza fue que a veces es que tienes que ser muy terco y tienes que ser insistente y no darte por vencido ya te creo pues mira eso me parece genial que lo hayas que lo hayas compartido porque en efecto es muy testarudo pero bueno también honor a que honor merece pues ustedes definitivamente han sido muy insistentes con la idea y pues eso creo que la prueba es el hecho donde están ahora nos está viendo y escuchando también Jorge García está también en Silicon Valley él trabaja en Envidia entonces seguramente tendrá algunos comentarios interesantes al margen y pues seguramente también simpatizará con este hecho de pues cómo es mudarte al corazón tecnológico o del emprendimiento digital de Estados Unidos y creo que ya es seguro decir que es el corazón tecnológico en muchas formas de Estados Unidos pero bueno esto pues a modo de que adelante con cualquier duda adelante con cualquier comentario ya vamos bien avanzados en la conversación entonces quien guste aportar adelante Maritone decía que tenía una duda entonces adelante también Maritone si la quieres poner aquí en público perfecto mientras tanto me gustaría pasarle la bolita a Julián pero hablabas tú de ciertas cosas técnicas que creo que vale la pena retomar también después de ver estos retos ¿no? de como aprendedor digital pero hablabas que tú habías comenzado tu carrera como programador dice realmente como diseñador web y poco a poco tomaste esa plataforma para empezar a adquirir nuevas habilidades que te especializaste en Java un tiempo y de ahí como que agarraste otra base para otros lenguajes ¿no? para la gente que quiere empezar a programar que primero siempre es siempre es padre ¿no? como que contarle a la gente bueno la programación te permite automatizar tareas te permite hacer tu vida más fácil o simplemente tener un mejor entendimiento de qué pasa en tecnología o si quieres nada más practicar algo o sea una habilidad mental muy buena ¿no? pero ¿qué crees que qué le recomendarías aprender a gente que quiera o tenga la inquietud de hacer a lo mejor una startup digital en comunicación o qué tecnologías crees que serían básicas para que alguien que quiera hacer un startupero digital empiece a entender o que empiece a jugar con ellas bueno yo yo empecé hace como todo esto de la programación y el lenguaje de programación todo esto lo empecé ya hace como cerca de 10-11 años o más entonces el paradigma de programación en aquel entonces pues era un poquito más complejo porque no había como herramientas no había como frameworks no había como algo que te ayudara a tareas comunes que te las resolvieran entonces tú tenías que desarrollar tu sistema y por así decirlo tenías que crear tu propio framework para levantar tu propio sistema ¿no? pero en aquel entonces pues tenías que ahora sí que hacerte de tus rutinas y y solucionar algunos problemas muy comunes en programación y esa experiencia pues aplicarla en sus siguientes proyectos ¿no? entonces como yo comencé con Java lo que recomiendo es que la programación orientada a objetos que se tenga muy 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 presente porque esta forma de ver las cosas en el ámbito de programación es muy común y la ves en la mayoría de los lenguajes de programación entonces una vez entendiendo bien la programación orientada a objetos pues se te va a hacer un poquito más sencillo para los siguientes ¿no? y ¿qué recomiendo? ¿qué es lo que recomiendo para pues si quieres empezar un proyecto pues hoy en día ya hay muchos stacks ¿no? ya no te va a tocar crear tu propio framework ¿no? si lo quieres hacer perfecto adelante tú ya sabes qué es lo que le metes qué es lo que no pero hoy en día ya hay mucho framework que te ayuda ¿no? y hay programación ágil que tú puedes agarrar un stack como como Mint por ejemplo ¿no? es Mongo con AdS con Express y Angular ¿no? si tú quieres utilizar Angular o algún algún otro framework de front-end de HTML ¿no? por así decirlo puedes agarrarlo y puedes jugar con él ¿no? pero si quieres avanzar pronto rápido pues medita soluciones como Firebase o como Google Cloud que realmente te ayudan bastante y que ya resuelven muchos problemas de que si tú haces tu propio sistema ¿no? problemas de seguridad problemas de performance problemas de base de datos errores de conexión son los errores más comunes que que un sistema puede tener ¿no? entonces hay soluciones hoy en día ya hay soluciones con un clic puedes crear un servidor de base de datos con un clic puedes crear un blog entonces hoy en día hay más alternativas y y si eres developer si quieres empezar a crear pues bueno la programación orientado a objetos creo que es lo que yo recomendaría primero tener bases y luego conocer conocer qué alternativas hay para solucionar el problema que tú quieres construir y desarrollar ok eso está muy interesante y creo que es el gran paradigma ¿no? de que vemos hoy en día porque muchos programadores así como un poco más clásicos o a la antigua dicen bueno sí es que lo padre era hacer todo desde cero ¿no? pero hoy en día hay herramientas como dices tú o plataformas que te permiten estar un paso adelante y ya hacer cosas como bases de datos o a lo mejor hacer tu aplicación o tu infraestructura digital sin que necesariamente sepas hacer todo desde cero ¿no? y eso tiene muchas ventajas sin embargo nosotros insistimos en que siempre es bueno de cualquier forma saber programar ¿no? porque necesitarás alguien que sepa programar o por lo menos tener nociones de qué es lo que están haciendo los programadores ¿no? de tu organización entonces ¿estarías de acuerdo o crees que todavía hay un valor en saber programar como a este nivel o sea de forma básica quizás en lenguajes como Java o Python o ese tipo de cosas? por supuesto siempre siempre hay que tocar las bases y una muy buena base en conocimientos de algún lenguaje que estés desarrollando siempre siempre te va a ayudar ¿no? porque puedes agarrar cosas de terceros implementarlas pero si ocurre algo o se rompe algo pues tienes que meterte ¿no? y tener un buen background del lenguaje o del sistema que estés haciendo te puede ayudar bastante sí, claro las bases en un sistema en un lenguaje de programación son necesarias y como tú lo dices ¿no? hay programadores por así decirlo que son clásicos que te conocen desde todo ¿no? desde cómo crear una conexión una base de datos cómo modelar los datos cómo llevarlos a una capa de vista controlador y todo eso ¿no? sí es necesario conocer las las estructuras y las estrategias ¿no? que hoy en día también ya cambió bastante ese paradigma de modelo visto controlador también ya ha cambiado hay herramientas y este con el tiempo ¿no? pero sí sí es muy bueno conocer las bases ok muchas gracias por eso porque bueno eso quiere decir que hay esperanza entonces todavía para desarrollar estos conocimientos y no solo poca hay mucha creo que hay mucho futuro pero quería escucharlo en tus palabras me voy a detener ahí un momentito porque ya empezamos a tener varios varias inquietudes aquí en el chat que seguramente ustedes también las ven pero bueno para efectos prácticos las voy a ir mencionando pregunta Maritoni ¿han tenido algunas fallas y o en ese caso ¿cuál fue el margen de falla y en caso de que sí hubiera pues cómo las enfrentaron quizás buenas lecciones ahí de emprendimiento no sé si si tú George gustas platicarnos o Julián quien quien guste anda estás mutado George déjame si te puedo meter aquí no bueno dale tú ahí está le estábamos explicando al mismo tiempo fallas de qué del producto de las personas ah pues mira no nos ha especificado Maritoni pero nos han tenido algunas fallas y o cuál es el margen de falla pues a ver Maritoni igual coméntanos si te refieres a algún en particular pero me supongo o bueno a mí me gustaría plantearte si si tuvieron como fracasos de los cuales aprendieron algo valioso ¿no? y este a lo mejor Maritoni se refiere a fallas técnicas pero pues me gustaría también preguntarle si tuvieron a lo mejor algún error este del cual aprendieron algo ¿no? ¿por dónde empezamos? sí no claro 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 este yo creo que cuando cuando estás construyendo tecnología que va a sonar un poco tonto pero tecnología que no existe porque puedes crear tecnología que ya existe pero no guardarla pero cuando estás creando tecnología que todavía no existe este yo creo que hay muchísimos errores naturales ¿no? nos tardamos muchísimo yo creo que tres años y medio cuatro años en terminar la tecnología en hacer que funcionara y luego yo creo que fue otro rato para hacer que ya fuera lo suficientemente estable para este para ya poder ofrecer al público que va relacionado a la pregunta que está haciendo Jorge García este de hecho batallamos para hacer que funcionara por cómo es Apple por cómo es Android lo que dijo Juliano hace rato que queríamos que funcionara en una gama grande de celulares para poder incluir la mayor gente de gente posible entonces eso también fue un reto entonces aprendimos muchísimo construyendo el producto también aprendimos yo creo que las fallas más grandes han sido de mi lado porque con el por ejemplo cómo cómo cobrar el producto el pricing ¿no? ahí hemos hecho muchísimas pruebas y errores este para ver qué le gusta a los clientes este también yo creo que del lado del fundraising hemos hecho muchísimos errores he hecho muchísimos errores ¿por qué? porque todos los inversionistas son diferentes y vas preparado con este set de preguntas que te hizo el inversionista anterior de repente te hacen otras preguntas entonces poco a poco vas aprendiendo hasta que ya en teoría puedes contestar cualquier cosa pero muchísimo hemos aprendido muchísimo este híjole de lo legal también tuvimos que aprender de leyes de legal corporativo en Estados Unidos de accounting contabilidad en Estados Unidos también y también ahí tuvimos varios errores que una vez casi nos metíamos en problemas pero resultó que fue un susto que no tenía no tenía caso muchísimas muchísimas cosas la verdad no sé si tengamos suficiente tiempo pero sí han sido adelante igual por esto ha sido un muy buen experimento hacer estos webinars y les agradezco de antemano la disposición porque hemos tenido una gran respuesta de parte de varias personas que ya van varias semanas que se han conectado y se los agradecemos también mucho Luis particularmente bueno Maritoni siempre nos está ayudando y demás entonces siempre hemos más o menos tomado el termómetro de lo que funciona en términos de tiempo y pues siempre a esta altura siempre se empieza a poner interesante la sesión de preguntas y respuestas entonces ya me voy a aventar de lleno a eso para tampoco probarles mucho de su tiempo Jorge y Julián nada más rematando la pregunta de Maritoni pues gracias por la respuesta en cuanto a lecciones de aprendimiento pero nos dice que se refería así a fallas técnicas a fallas del sistema per se que se caeran a la plataforma o algo así ¿les ha pasado o han tenido que lidiar con este tipo de cosas? bueno en realidad fallas técnicas pues recordemos que somos un SDK y que la mayoría de las fallas están entre los dispositivos ¿no? entonces los problemas que ya los tenemos bien conocidos y estudiados pues es que es una todos nuestros clientes forman red mesh y es una red que puede ser o más bien es es inestable ¿no? porque puede que un nodo se desconecte y vuelva a aparecer en un lapso de tiempo o puede que la comunicación se termine porque superó el límite de distancia y eso no es un límite que nosotros asignemos ¿no? sino es el límite en que las antenas pueden detectar un dispositivo y eso puede variar puede variar en el entorno si estás en una habitación si estás en aire en el afuera ¿no? en el aire libre se puede ampliar o puede reducir la distancia que pueden detectar los dispositivos y mantener una conexión entonces sí, sí ha habido bastantes fallas pero todas esas fallas nos ha enseñado y ha moldeado nuestro SDK y hemos dado solución a cada una de esas fallas ¿no? por ejemplo de conectividad principalmente ¿no? porque no sabemos en qué momento un dispositivo se puede desconectar y aparecer entonces ¿cómo lo resolvimos? pues bueno nuestro SDK tiene una memoria o más bien guarda en memoria los mensajes que no pudieron haber sido transmitidos y cuando detecta el dispositivo que está en rango pues lo intenta enviar de esta manera ya no importa si te conectas no sé pasan una hora media hora o al día de mañana si los mensajes siguen siendo persistentes pues te va a llegar ¿no? entonces aparte de que se hace portable recordemos que los dispositivos no son como antenas que estén paradas en un solo lugar sino que la gente se sigue moviendo ¿no? y siempre hay movilidad esto también nos ayuda bastante a nosotros porque nuestra red se puede ampliar y conforme los dispositivos se van moviendo de lugar los paquetes también se van enviando y van viajando por muchas más distancias y va creciendo la red la red mesh entonces sí ha habido sí ha habido temas ¿no? de de fallos pero hemos aprendido de ellos los hemos identificado y hemos mejorado nuestro algoritmo para enviar los paquetes en cuestión de de sistema ya en la web pues realmente no ha habido como hasta ahorita ¿no? como un problema que hayamos tenido este pues todo lo estamos haciendo con con servidores de Google servidores de Amazon ellos manejan su propia seguridad manejan su propia stack ¿no? también para que tú puedas crecer tus instancias si tienes picos de 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 request o de visitantes etcétera y nos ha funcionado bastante bien no podemos decir lo mismo en costos pero por lo menos en en sistemas nos ha nos ha ido bastante bien en la parte de de como servidores ¿no? pero principalmente nuestras fallas o o donde se pudiera presentar los problemas es la conectividad offline donde ahí absolutamente no hay como una salida a internet ¿no? no podemos a ver por eso todos estos casos de uso pues bueno gracias a a los usuarios que nos reportan en en los repositorios o las páginas nosotros vamos solventando cada uno de esos problemas y conforme mucha más gente vaya utilizando nuestro SDK pues mucho mejor para nosotros para ir resolviendo cada uno de esos puntos hoy en día pues ya está bastante maduro el SDK que resuelve la mayoría de los problemas que se pudieran presentar en un ambiente de offline ok muchas gracias por eso que creo que este punto que tú mencionas va muy en línea con la pregunta que hace permíteme Luis Buten que por cierto no se nos ha olvidado tu pregunta Luis la tengo ahí muy pendiente pero creo que aprovechando la coyuntura Luis pregunta en el video introductorio salió que se necesita que haya una persona cada 100 metros para que un mensaje pueda ser enviado ¿hay manera de ampliar ese rango? es una buena pregunta no sé este Julián si claro definitivamente entre más personas o más dispositivos tengamos conectados en la red mesh la red va a crecer y hay problemas claro eso depende si estás en el aire libre o estás en una habitación donde hay paredes donde hay algo que interfiera con la señal de la antena pues si se ve afectada pero entre más dispositivos conectados tu red mesh va creciendo y los usuarios pueden interactuar en esa red mesh ok interesante pues espero que eso responda a tu pregunta Luis Buten si no igual cométanos y nos extendemos sobre eso muchas gracias Luis perfecto nos dice Luis Paez se me ocurre un caso la comunicación del equipo de campaña del candidato a presidente municipal de X localidad en Oaxaca en México por ejemplo ¿podría funcionar? ¿qué tan segura es esta red la red de Bridgefight para evitar la intervención de comunicaciones de otras organizaciones rivales o incluso del propio gobierno o agencias de inteligencia? estaba en esta pregunta como que en temas de seguridad de comunicación ¿cómo afrontan este tipo de amenazas potenciales que hay para me imagino para cualquier empresa de comunicación sí recordemos que nosotros utilizamos la antena de Bluetooth y es vulnerable claro es vulnerable hoy en día incluso los desarrolladores de Bluetooth han dicho que existen vulnerabilidades donde pueden suplantar los dispositivos entonces esa vulnerabilidad también a nosotros claro que no sé pueden suplantar los dispositivos pero nosotros adicional a eso agregamos nuestro propio protocolo y tenemos nuestra propia encriptación así que puede haber una suplantación sí pero si tú no puedes interpretar los mensajes que viajan a la RedMage porque no tienes la llave que decodifica que dan aquel mensaje pues en realidad no van a poder como de nada les sirve utilizar ese mensaje encriptado sí en ambientes como de mucha aglomeración el SDK funciona bastante bien los mensajes se propagan bastante bien en la Mesh y pueden funcionar en unas pruebas controladas si así lo desean pero en el campo pues bueno ya tenemos varios casos que Jorge nos platicó un poco de eso en donde lo estaban utilizando y están funcionando si tenemos que mejorar claro la parte de seguridad conforme va pasando el tiempo van surgiendo más vulnerabilidades en todos los sistemas entonces si tenemos que actualizarnos en ese sentido para ofrecer un SDK una red más segura que la que tenemos ahorita ok 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 pues eso es sin duda un punto relevante supongo para cualquier compañía que se dedique a a la comunicación o a generar interconexiones entre gente y particularmente en mensajería gracias Luis espero que eso haya respondido a tu pregunta tenemos calcular unos 10 minutitos últimos para hacer algunas preguntas si es que las hay pero me gustaría invitar a la gente pues que echen sus últimos comentarios o si tienen una última pregunta pues adelante mientras tanto pues yo me gustaría ir sacando algunas conclusiones y quizás también pues preguntarles que es lo que que es lo que sigue para Bridgeway no sé cuáles son los siguientes pasos Jorge o hacia dónde planean expandirse ¿no? en dónde están concentrando sus esfuerzos ¿no? como startup digital nos valga la redundancia ¿no? ahorita nos estamos enfocando 100% en ser rentables en la historia de Bridgeway ya tenemos 6 años en esto por mucho tiempo tuvimos que enfocarnos solamente a construir producto solamente a levantar capital solamente el año pasado en su mayoría el año pasado fue para aprender sobre la empresa pasamos por un programa de aceleración que se llama Alchemist Accelerator en San Francisco nos ayudó muchísimo aprendimos sobre sobre ventas legales contables levantar capital todo todo entonces el año pasado ya teníamos el producto ya funcionaba de una manera que nosotros estábamos no satisfechos pero contentos seguros de que le iba a servir a los clientes entonces el año pasado hicimos pruebas con usuarios o sea poner este feature este feature sí este feature no a ver cómo funcionaba cómo reaccionaban diferentes cosas con el SDK también probamos muchísimo los modelos de negocio también ahí cambiamos de precio como unas dos tres veces también aprendimos cómo comunicárselo al cliente este cómo moverle al backend para que no se te caiga todo etcétera muchísimas cosas entonces ahorita ya estamos en una posición en la que podemos dedicarnos a las ventas contratamos a un director de marketing recientemente este que nos está ayudando a desarrollar una estrategia para crecer para vender para llegar a más a más gente y y llegar a un punto en el que no que no necesitemos inversión porque la verdad es que si quieres crecer de manera exponencial si normalmente es importante tener inversión sin embargo si llegar a un punto en el que no en que no tengamos una fecha de caducidad a veces que que no digas sabes que tenemos dinero en el banco solamente para ocho meses o nueve meses o lo que dos años lo que siquiera sino que podamos decir sabes que este si vuelve a haber otro coronavirus y si dejan de invertir y pasa esto y aquello podemos seguir trabajando entonces ese es el objetivo de los próximos yo diría dieciocho meses este y después después de eso pues conquistar el mundo Rich es hacer que Rich funcione en laptops en celulares perdón en relojes en coches en poder cubrir nuestras visiones poder cubrir ciudades enteras que puedas llegar tú al aeropuerto de la ciudad de México y puedas enviar un mensaje hasta no sé hasta la Cuauhtémoc por ejemplo que suena casi imposible pero si vamos a tener la densidad que nosotros creemos si es si se puede hacer y también llegar a una cantidad de dispositivos que semáforos carros inteligentes coches carros inteligentes y demás poder cubrir áreas inmensas y hacer que la gente pueda interactuar de manera de maneras que antes no podía entonces eso es básicamente ahorita short term es llegar a un punto en el que seamos rentables y a la larga es estar en todos lados sin embargo creo que es una tendencia espero no equivocarme pero por la experiencia que he tenido entrevistando a muchos emprendedores parece ser que sobre todo si buscas un modelo de negocio exponencial y que tenga una vamos que sea un producto digital sólido pues la verdad es que pasas los primeros años desarrollándolo y estás casi casi saliendo dependiendo de inversionistas externos o saliendo tablas o demás y hay un punto en el que despegas de una forma casi casi pues inesperada ese punto varía supongo dependiendo de la startup pero creo que esa es la lógica que vemos generalmente en Silicon Valley sí definitivamente este y creo que creo que es parte de toda empresa o sea todos buscamos crecer lo más rápido posible todos buscamos ese crecimiento viral sin embargo por la naturaleza de los productos o por cómo estás ejecutando tu estrategia de crecimiento y demás de ventas no siempre vas a llegar de un día para otro a tener millones de clientes depende del producto sin embargo sí es algo que con lo que desafortunadamente tienes que experimentar y tienes que tienes que hacer muchísimas pruebas hasta que ya encuentras uno y no significa aún encontrando un buen negocio que ya te esté generando ingresos decentes no significa que ese ya sea el adecuado o que deba ser el único entonces eso es lo que nosotros estamos aprendiendo estamos aprendiendo que sabes que nosotros podemos venderle a agencias y que las agencias cuando tú vayas y les digas quiero que me hagas una app para mi evento ah perfecto quieres que funcione sin internet ok es una manera de vender y tienes que tener un modelo de negocio para las agencias y también tienes que tener un modelo de negocio para las empresas muy grandes y para gobiernos esos que te van a pagar si te pagan te pagan a 90 días y no puede haber pagos recurrentes y demás entonces sí es cuestión de hablar con los usuarios es prueba y error y hablar con ellos y qué necesitas la semana pasada tuvimos junta con uno de nuestros clientes más grandes y nos dijo me encantaría que hicieran esto y esto y aquello y dijimos no se nos había ocurrido qué buenas ideas entonces es mucho de eso este Rich ya sé que nos queda poco tiempo pero me encantaría no no adelante adelante tú aprovechalo aprovechalo porque mientras no vamos al contrario tenemos o sea generalmente disponemos de hora y media para esto pero a mí más bien me da el placer el nuestro de tenerlos ustedes no vamos a de su tiempo así es que adelante perfecto si no te iba a decir que me encantaría contestar la pregunta que hizo Juan Carlos Juan Carlos Lima que cómo nos ha afectado el COVID-19 este nos fíjate que estuvo muy interesante porque nosotros estábamos teniendo nuestro mejor año el año pasado lo terminamos muy muy bien y nuestro crecimiento de usuarios estaba muy 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 eh ideal casi yo diría diciembre noviembre diciembre y enero fueron nuestros mejores años llegamos a a tener te digo en enero creo que fueron casi medio millón de usuarios que empezaron a usar la tecnología y del lado B2B del lado de las empresas se registraron casi 80 empresas nuevas para usar nuestra tecnología entonces nos afectó porque íbamos creciendo estamos creciendo muy rápido y muy bien y teníamos este inversión ya apalabrada y demás de repente pasa lo del COVID se nos caen los números se nos caen dos o tres inversionistas que nos iban a invertir afortunadamente si nos invirtieron otros estamos bien pero si nos afuebe de casi casi de un día para otro tal vez porque de repente los países empezaron a encerrar y cuarentena aquí cuarentena allá y de repente cancelaron esto este evento este festival este concierto todo 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 nos empezó a pegar feo pero luego ahorita estamos resurgiendo porque el tema ahorita del contact tracing que es básicamente este poder identificar cómo se mueven tus usuarios poder identificar quién está cerca de quién dónde hay clusters dónde hay grupos de usuarios en qué momento y demás sirven muchísimo ahorita está a la moda lo voy a decir así pero por lo del COVID-19 precisamente porque por ejemplo la app que van a sacar Google y Apple que va a hacer para contact tracing para que las organizaciones de salud puedan ver es que en este en esta colonia de Monterrey hay muchísimas personas que ya se identificaron a sí mismas como como ser portadoras del COVID-19 entonces ok puedes puedes meterle esfuerzos ahí para contenerlo y demás y puedes mandar la información a la gente a través de esa misma aplicación y ese contact tracing nos cayó como anillo al dedo porque nosotros lo hacemos pero lo hacemos es como contact tracing en esteroides porque con el contact tracing tradicional no me voy a meter mucho en eso pero puedes conectarte y puedes identificar la gente que está a tu alrededor pero y se acabó estás en un concierto y yo identifico entre 6 y 10 personas con las que yo me puedo conectar se cuenta en un radio particular exactamente todos los dispositivos se pueden conectar solamente con una con una cantidad limitada de otros dispositivos por ejemplo el iPhone más nuevo en condiciones perfectas se puede conectar con otros 10 dispositivos por ejemplo es con Bridgeway entonces con las apps con la tecnología que existe hoy de contact tracing te puedes conectar con esos dispositivos sin embargo con Bridgeway te puedes conectar con esos dispositivos y con los que ellos están conectados y con los que ellos están conectados entonces podríamos potencialmente cubrir una cantidad inmensa muchísimo más grande de personas y así poder obtener esa información y decir sabes que en la colonia del valle en la ciudad de México hay un brote aquí también hay un brote acá y puedes ver cómo va creciendo y lo lo padre es que una vez que nos lo preguntó un inversionista antier fue que lo padre es que ¿por qué sigue siendo relevante esto después de que ya que el COVID ya lo hayamos superado? es que ya puedes seguir haciendo eso tú como empresa puedes seguirlo haciendo en eventos en aeropuertos en escuelas en hospitales aún cuando el COVID deja existir bueno no pero cuando ya lo hayamos dominado este puedes seguirlo haciendo para sacar big data y empezar a sacar analytics que a ti te sirven como empresa y ofrecer mejor tus servicios entonces nos fue mal o sea nos estaba yendo bien pega el COVID nos fue mal nos adaptamos rápido lo más rápido que pudimos encontramos un caso de uso que nos ayudaba muchísimo nos encajaba muchísimo y ahorita estamos tratando de ya de aprovecharnos fantástico pero es ese o sea el típico lema del startupero de que tienes que fail fast o sea equivocarte rápido y corregir rápido siempre estar pivoteando y tener esa ese dinamismo y esa habilidad de responder rápido ante este tipo de cosas yo creo que esta que francamente esta esta pandemia nos está enseñando muchas lecciones que creímos nunca tener que aprender y a la velocidad que las estamos aprendiendo dependiendo a qué te dediques pero sobre todo la gente que que depende literalmente de su esfuerzo como individuo o como organización pequeña porque a lo mejor si estás trabajando en un corporativo más grande tu libertad de acción a lo mejor sea un poco más limitada pero si si la supervivencia de tu organización depende casi casi de tu socio tú y tu grupo de colaboradores o sea la presión es muy tangible entonces creo que pues que interesante que ustedes hayan podido adaptar así y hayan podido responder así de rápido entonces pues muchas gracias por compartirnos eso George tenemos por cierto una pregunta aquí otra vez de Maritoni pero se me hace relevante para los que se unieron posteriormente a la plática quizás Julián quiera aportar aquí para adelante quien guste ¿qué lenguajes de programación utilizaron en su front end y back end cuando iniciaron y cuáles utilizan ahora si es que lo pueden compartir? sí bueno en realidad cuando empezamos como a finalizar el producto pues estábamos pensando bueno ahora cómo vamos a monetizar ¿no? y empezamos a hacer diferentes modelos de negocio y teníamos o teníamos un hosting para PHP normalmente los hosting en su mayoría son son PHP salvo algunos que tú los puedes cambiar no eso pero originalmente la primer versión de front end sí estaba en PHP y con una base de datos de MySQL entonces las primeras pruebas fueron ahí de validar los conceptos y los primeros registros de clientes sí fueron en un hosting normal de los que tú contratas con una suscripción mensual no tenía mucho performance o sea un hosting normal ¿no? hicimos nuestras pruebas y todo el negocio allí y conforme fue avanzando esto pues necesitábamos de otras estrategias con más seguridad con más performance y hoy en día estamos utilizando las las soluciones que tiene Google ¿no? de de Firebase y estamos montados en Google pero eso es en cuestión de lo sensible ¿no? y en cuestión de Frontend vamos a implementar ahí otra estrategia utilizando Amazon como el compilado por así decirlo del resultado final de UGS de AngularJS también de React Native o React 10 el compilado final pues son archivos HTML con con JavaScript imágenes y doctores etcétera en realidad no te necesita como un servidor que tengas PHP corriendo o un Python corriendo sino lo único que necesitas es un es un bucket ¿no? un contenedor de archivos puede tener el público esa carpetita y al momento de abrir el Index pues ya tu sitio prácticamente estaría vivo sin necesidad de tener un contenedor de aplicaciones ¿no? solamente sin un bucket es una de las estrategias que queremos implementar en nuestro frontend porque si ha habido algunos ataques de inyección de código y pues bueno eso lo solucionaría bastante rápido y fácil y sencillo con un bucket donde los archivos no mutan ni cambian pues además no hay necesidad como de tener una solución más robusta para un frontend ¿no? porque solamente estamos como mostrando información pero en la parte sensible de bucket pues ahí sí tenemos toda la solución toda la seguridad certificados todo un proceso todo todo un ecosistema detrás de todo eso que soluciona todo ese tipo de problemas ok muchas gracias por esa aclaración por cierto mencionaste algo que yo nunca había escuchado si alguien quiere comentar al respecto adelante pero nunca había escuchado sobre inyecciones de códigos un ataque a través de una inyección de códigos es algo que me parece fascinante pero no sé si nos nos queda platicar un poquito sobre qué qué tipo de casos son son esos o qué tipo de ataques puede esperar una startup en ese sentido ¿no? qué loco nos cajeron el año pasado creamos que creamos que fueron los chinos porque estábamos muy estábamos estamos trending en Hong Kong y nos mandaron como no amenazas pero pues sí así mensajes de de gente publicando en Twitter de que esto no es seguro y te van a meter en la cárcel si usas BridgeTry para las protestas entonces un día ahorita voy a ver que Julián que Julián hable de la parte técnica de esto pero sí nos hackearon una vez te metías a la página de BridgeTry y te mandaba una página creo que era de apuestas o una cosa así entonces nuestros nuestras cargas fueron así y luego ya lo recuperamos en un día pero pero sí fue nos enteramos por otras personas nos decían oye ¿qué le pasa a tu página? ¿de qué? si estuvo muy y creemos que fueron los chinos no sabemos y nunca vamos a poder saber pero qué loco eso es algo muy interesante Maritani justo también dice me llamó la atención de la inyección de código suena hasta como un concepto medio sci-fi pero pero wow no sé Julián creo que ibas a decir algo ¿no? sí en realidad ese tipo de ataques son muy comunes y de hecho hay robotsitos que están testeando las páginas y están por ejemplo los campos de texto están metiendo código ¿no? ya sea código en javascript código en hp código no sé te analizan tu página ¿no? y de acuerdo al lenguaje de programación en el que está hecho te empiezan a inyectar el código por los inputs de tu página eso nota que eso ya tiene un montón de tiempo que sucede ¿no? pero si hay robotsitos que están haciendo eso de hecho hasta Google también lo hace para indexar las páginas nuevas a su base de datos también lo hace pero con otros tipos de políticas ¿no? y a nosotros lo sucedió también y también por como estamos manejando archivos en php pues la inyección de código en php es muy sencilla tú le pones el tag ¿no? que es este ¿cómo se llama? la llavecita y con el signo de interrogación y le pones php y todo lo que le quieras poner después ya puedes inyectar código en una página de php entonces eso fue lo que nos pasó nos inyectaron ese código ¿qué le trae ese código? pues bueno generaba un archivo en raíz del hosting de ese archivito que estaba totalmente en un lenguaje de php pero muy muy a bajo nivel creaba como una copia de tu de tu php la renombraba y ponía otro php con el mismo nombre pero con el código malicioso entonces de acuerdo a a las visitas que teníamos no sé cómo funcionaba si era por contador o flujo no sé pero no era no era siempre de que te entrabas a Briefby y veías Briefby en otras ocasiones veías como dice Jorge la página de apuestas y todo eso si era por la inyección de código y hasta que la solución fue esa es que ya no vamos a utilizar más lenguaje en php ahora vamos a utilizar solamente archivos html para nuestro frontend todo compilado todo todo final y este y así nos evitamos un montón de ataques de inyección de inyección de código etc afortunadamente no tenemos base de datos ahí pero también funciona de la misma manera puedes si ya acepta código php pues tú puedes hacer una conexión a base de datos y te pueden extraer tu base de datos eso de la inyección de código si es un poquito de cuidado pero pero nosotros no a nosotros solamente nos pusieron la página de apuestas bueno lo malo lo menos supongo pero 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 qué experiencia bueno gracias por esa aclaración porque yo nunca me lo había imaginado me gustaría ir y cerrando con ciertas conclusiones nos extendimos de hecho bueno estamos a muy buen tiempo pero pues dada la la disposición y pues la la facilidad por la que hemos tenido esta plática pues creo que ha sido algo muy constructivo para todos no sé si podemos sacar como algunas conclusiones a raíz de su experiencia como emprendedores digitales en primera creo que les preguntaría particularmente a Jorge ¿no? este se arrepienten ¿no? de haberse vuelto emprendedores digitales se arrepienten de estar donde están o y si sí o si no volverán a hacer las cosas diferente no sé quizás muy ambiguo pero pues o sea no sé ay Rick este de nada de nada sirve arrepentirse si ya lo hiciste ajá ok pero pero pues no o sea este no 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 me arrepiento hay momentos hay momentos o sea como yo creo que cualquier persona en cualquier momentos de tu día o de la semana o del mes que dices quisiera no tener que hacer esto ahorita pero este pues no la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo y yo creo que este yo creo que nos va a ir muy bien nos va sin embargo si no nos va bien con Bridge Drive yo creo que estamos más que preparados para para trabajar en cualquier empresa porque aprendes a hacer de todo la verdad pero que tú digas me arrepiento no no me arrepiento ha sido difícil sí lo volvería a hacer no sé pero pero de que de que le tenemos amor lo tenemos la verdad o sea ahí no me acuerdo que no me acuerdo cómo se llama un cómico que decía de que la comedia hacer stand-up es lo peor del mundo es el peor trabajo que existe y si pudiera hacer cualquier otra cosa para lo que yo fuera bueno lo haría sin embargo sin embargo le tengo todo el amor del mundo y lo voy a seguir haciendo entonces yo creo que es similar o sea aquí abajo ahí en todos lados de las startups son más altas que las altas normales mucho más bajas que las bajas normales de una persona normal normal sin embargo nada yo creo que en conclusión no me arrepiento que me pareció una respuesta genial pero justo mira no sé si es muy básica o no pero es que es un carrusel tan loco este del emprendimiento digital que siempre me gusta así jugar con esa pregunta pero no sé está muy buena esa pregunta nunca me habían hecho la pregunta es más que nada normalmente la pregunta es que harías diferente pero si definitivamente se aprende muchísimo emprendiendo nosotros creo que desde nuestra trinchera podemos decir lo mismo ahora creo que la dimensión en la que lo estamos haciendo no me ha comparado a como se aventaron ustedes a Estados Unidos y todo eso mi respeto pero creo que siempre que emprendes te toca aprender de muchísimas cosas y en efecto si falla creo que estás más que capacitado para trabajar en muchas otras cosas y estoy seguro que no será el caso que será todavía un mayor éxito BridgeFi y que mucha más gente lo seguiría descargando que por cierto aprovechando la mención pues invitaría a toda la gente que nos está viendo y escuchando a que descargara la aplicación y se metiera a BridgeFi ya sea en iOS o si tienen Android pues que lo probaran lo pueden probar incluso en su comunidad o en casa si están cerrados ahora con familia además supongo Julián o George quien guste o sea puedes hacer una prueba piloto desde casa supongo si claro y si eres desarrollador y estás empezando a meterte a hacer tus propias apps móviles si quieres que funciones en internet para que sea diferente a todas las demás nos encantaría ayudarte nuestra plataforma está hecha para developers por developers para developers entonces creemos que es una herramienta muy útil tú puedes hacer tu propia aplicación de dating de mensajería de alertas lo que tú quieras entonces genial a las órdenes la misma página ahí puedes tener acceso al SDK y que haces tu propia aplicación ok que les recuerdes bridgefy como cuentifica bridgefy.me para todos los que quieran saber más sobre sobre bridgefy Julián no sé si quieras cerrar con alguna reflexión o si también quieres responder la pregunta de si te arrepientes o no es correcta esa página Luis bridgefy.me pues nada yo creo que he ampliado más pues la vida profesional también en lo personal con vivir con el equipo he aprendido un montón de Jorge de todos y no no me arrepiento lo volveré a hacer no lo sé pero sí sí este he sido una experiencia bastante buena y en lo profesional he crecido bastante y me he dado cuenta ¿no? que que hay mucho por aprender y es poco el tiempo entonces siempre vamos a las carreras y siempre aprendiendo pero disfrutando de todo esto y le tengo le tengo mucha fe al equipo a la tecnología y creo que creo que este el resultado pues ahí se ve ¿no? tenemos ya un SDK bastante sólido vamos a mejorar muchas cosas por cierto entre eso la página el marketing todo todo entonces creemos que apostamos todo por este proyecto y así así va a resultar claro lo que hago me gusta el equipo todo así que pues no estoy muy contento con esto y sobre todo las vivencias y que he tenido pues no no las cambiaría la verdad pues fantástica esa respuesta y pues creo que ahí está la invitación a que más gente se vuelva a estar topera digital y que aprende este tipo de habilidades voy a tomar un último minutito si nos permiten Julián y Jorge nada más para invitar a la gente a que también visite nuestra página Maritoni quien es la la que la que nos ayuda con esto pues nos va a mencionar un poquito de los cursos que tenemos pero por si le quieren seguir los pasos a Julián y a Jorge emprendiendo en el camino digital y tener una base pueden meterse aquí no sé Maritoni ¿gusta platicar un poquito? hola sí claro que sí muchas gracias Ricardo pues bueno como a lo mejor algunos de ustedes ya saben los invitamos a que visiten nuestras páginas la que ven en la parte de arriba no sé si alcanza a ver mi pantalla es nuestra Academia Digital para Adultos es Purple Cow aquí pueden ver ustedes la página de internet es purplecow.mx y la de abajo es nuestra Academia Digital para Niños y Niñas aproximadamente entre 9 y 14 años por si están ahí hartos de tenerlos en su casa y quieren aprovechar su tiempo en pantalla la página la página es codicey.mx bueno aquí lo pueden ver en pantalla cómo se escribe perfectamente y acabamos de iniciar el primer grupo de niños estamos por iniciar el segundo este curso se llama App Developer para aprender a desarrollar sus primeras aplicaciones móviles y los niños actualmente ya están bueno están aprendiendo a desarrollar sus aplicaciones en dos entornos que bueno si gustan investigar un poco más se llaman Scratch y Life Code estamos por iniciar un segundo grupo es el inicia el 18 de mayo y estos cursos también para que los niños no sea arte no se estresen de estar todo el día todos los días conectados en la máquina es un día a la semana pero también con la posibilidad de reponer o de retomar la clase en otros dos sonarios entonces los invitamos a visitar nuestra página por si quieren saber un poco más o nos pueden escribir a nosotros directamente ya sea por por Facebook o por Instagram nos pueden encontrar como Codicey o como Propocao MX y bueno les cuento ahora de la Academia de Adultos rápidamente por el momento contamos con dos cursos el uno que es de Python y bueno el Python para los que ya muchos ya lo conocen es un lenguaje de programación y es uno de los lenguajes de programación más comunes actualmente más utilizados hoy en día y la verdad bueno yo les cuento mi experiencia yo que aprendí un poco de JavaScript primero y después aprendí un poco de Python pues me gustó más Python porque es un poco más sencillo puedes hacer con menos código puedes hacer más y también hablando de JavaScript también tenemos otro curso de desarrollo web por si quieren hacer sus páginas web en el cual se utiliza HTML y CSS y JavaScript por si les interesa ambos cursos están totalmente diseñados para principiantes estamos planeando abrirlo en junio entonces nuevamente si están interesados nos pueden escribir y pues ojalá se animen y digo por lo pronto seguimos todos los jueves con los jueves de webinar por si quieren sin costo seguir aprendiendo de distintas pues personas interesantes que seguiríamos invitando todos los jueves perfecto pues muchísimas gracias Maritón y ahí está un breve comercial de lo que hacemos en la academia muchas gracias por la paciencia George y Julián pero pues bueno ahí a la gente que les quiera seguir los pasos y no sepa por dónde empezar pues bueno siempre una buena idea adoptar una habilidad digital y aprender a programar un poquito dependiendo de los fines que ustedes quieran perseguir y pues con esto llegamos muy muy a tiempo al final de este jueves de webinar pero les agradecemos a todos particularmente a Julián a Jorge de Bridgefight y a todo el equipo también que los apoya de haber estado esta noche con nosotros y platicarnos sobre su su startup y sobre todo lo que están haciendo desde allá desde Silicon Valley en California los esperamos el siguiente jueves y pues los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a que se involucren más en estas pláticas y esperamos verlos pronto por acá cuando se acabe toda esta locura pues podamos vernos personalmente ya los recibirían con una cervecita este Julián y George y pues les deseamos la mejor de las fuertes una muy pronta expansión y la invitación a que todos bajen la plataforma de Bridgefight en sus teléfonos inteligentes muchísimas gracias por la invitación y si hay algo en lo que podamos ayudar aunque no tenga que ver con Bridgefight estamos a las órdenes muchísimas gracias muchas gracias Julián un fuerte abrazo pues todos les deseamos una excelente noche y nos vemos hasta la próxima gracias Jorge Yorgos David Luis Maritón y todos los que están por allá pues bueno nos despedimos de este lado fuerte abrazo y la mejor la suerte por allá gracias a ustedes muy amables hasta luego y la mejor la suerte